El tal día cívico. Columna de opinión de María Isabel Rueda para el tiempo. Si algo le aprendió Petro a su viejo Emil fue a dar golpes de opinión en lo que el grupo era experto. Mucha, pero mucha gente ha expresado su voluntad e interés por hacer presencia en las calles, hoy domingo 21 de abril, para protestar contra el pésimo gobierno de Gustavo Petro, en el que a diferencia de la era Chávez, cuando el lema era, expropiese, expropiese. En este es, intervengase, intervengase. Y ahora están en la mira las EPM, según dice el alcalde Pico Gutiérrez. Pues, en ese marco, los colombianos saldremos a caminar pacíficamente el domingo. No sé cómo nos saltaremos la cloaca en la que está convertido el parque nacional. Un pipiciadero de unos indígenas desarraigados e instrumentalizados, que ningún alcalde o autoridad de convivencia ha podido volver a reubicar. Pero allá iremos a parar, a la plaza Bolívar, con la única esperanza de que, como Petro, que sepamos, carece del poder de producir lluvia. No nos llueva muy duro el domingo. Si no, mijitos, gabardina y paraguas. Ah, y zapatos tenis, lo más impermeables posibles, que ahora no tienen, por fortuna, barreras de clase social. Lo único que se le ocurrió a Petro para sabotear la marcha el domingo fue declarar el tal día cívico del 19 de abril. Aunque Antonio Navarro salió corriendo aclarar que el M no fue fundado un 19 de abril, el movimiento se llama así porque fue fundado como consecuencia de los hechos electorales ocurridos para elegir el presidente el 19 de abril de 1970. Quedió por ganador a Misael Pastrana Borrera, por fortuna, sobre el general Gustavo Rojas Pinilla. Lo que aconteció entonces aún es motivo de controversia histórica. Si hubo o no chocorazo, como se llamó al apagón de varias horas de la registraduría durante el conteo de votos. Rojas Pinilla siempre metía en sus discursos a Cristo, no a Juan Fernando Clar y a Bolívar, hasta el punto de que declaró como día cívico el 17 de diciembre en conmemoración de la muerte del libertador. Con el tiempo la fecha fue cayendo en desunfo, hasta que definitivamente se quedaron con ella solo los jueces, que la bautizaron Día del Servidor Judicial. Tan de buenas que gran parte del sector sale a vacaciones colectivas al día siguiente, 18 de diciembre. El hecho es que ese fue el origen del movimiento guerrillero urbano, 19 de abril, que dio lidia en el país desde 1974 hasta su desmovilización en marzo de 1990. Ahora recuerdo con vergüenza quien muchos compañeros periodistas se hacían secuestrar para obtener una primicia de sus legendarios dirigentes, primero Jaime Batemén y su sancocho nacional, seguido a su muerte por Iván Marino Espina. Álvaro Payat, bajo el cual se dirigió el ataque al Palacio de Justicia, y de quien aún no es claro, pero se sospecha, lo hizo financiado por Pablo Escobar para quemar los archivos del narcotráfico que reposaban en la corte para futuras extradiciones, y finalmente Carlos Pizarro León Gómez, quien lideró el acuerdo de paz con el gobierno barco. Si algo le aprendió Pedro a su viejo M fue a dar golpes de opinión, en lo que el grupo era experto. Pedro viene fijando desde antes de su elección como presidente la agenda nacional, por absurdas que sean sus determinaciones, órdenes o exigencias, o quizás por ello, porque obligan a que medio país se agarre con el otro medio, aunque la proporción ya haya bajado y esté en 60% o 40%, según última encuesta de popularidad de Petro en Inva Mergalo. La última orden por decreto, que es como le gusta gobernar, con frecuencia saltándose a las otras dos ramas del poder público, fue la del día cívico este 19 de abril. Por una extraña razón que huele demasiado fuerte a Patraña, Petro atuvo que si los empleados del sector público y los estudiantes de los colegios públicos no iban a trabajar ni estudiar el viernes, se ahorraría en el país mucha agua y energía. ¿Acaso es que piensa que los colombianos no se bañarán, ni beberán agua, ni prenderán un bombillo, o un computador, o la televisión, porque les dieron día de astueto para quedarse en casa? Pero como el pez muere por su boca, también aconsejó, especialmente a los bogotanos, que se fueran a alguna finquita el fin de semana, como si allá tampoco se fuera a duchar o a prender la luz. Por lo que muchos saltaron con esa perspicacia de que lo que Petro trataba era de crear un estímulo para desocupar la ciudad con un puente Emiliani, inventado por él, que le sirviera además por la fecha para rendir homenaje al movimiento 19 de abril, y por qué no auto celebrarse su propio cumpleaños, porque en su megalomanía él cree que merece este monumento de un día cívico, películas, biografías, esculturas, y su reconocimiento como líder internacional. Para lo que ha acontecido, en Venezuela le bajó muchos puntos como mediador. Su último invento, que la gente no trabaje ni estudie para ahorrar agua y luz. Veremos si el mundo le come cuento a esta nueva ocurrencia desvironada, y sobre todo, si le comeremos cuento hoy domingo. ¡Gracias!